Hola a todos, soy Río. Hoy preparé un tema muy útil para las personas que deseen mantener la juventud, la piel más joven. En el vídeo de hoy compartiré con ustedes cuatro alimentos para rejuvenecer nuestra piel, o sea, comidas que tienen el efecto de antienvejecimiento. Pero antes de enseñárselos a ustedes, con anticipación, ustedes deberían revisar el estado actual de su piel. Por esta razón, desde ahora les enseño a ustedes una prueba tan sencilla para adivinar y medir la edad de su piel en solo 5 segundos. Es un método inventado por un dermatólogo famoso, Alexis Abramson, por el cual se puede descubrir la edad de su piel. Todo lo que necesitan hacer es preparar el dorso de su mano. Luego, piscar un poco de la piel con el pulgar y el índice, y mantenerlo pulsado durante 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Luego, al soltar, deben contar el tiempo que tarda el pedazo de piel para volver a su posición original. Cuanto más rápido lo haga, más joven es. Según este dermatólogo, si tarda entre 1 o 2 segundos, la edad de piel es menor de 30 años. Entre 3 y 4 segundos, significa que está entre los 30 y los 44 años. De 5 a 9 segundos, significa que está entre los 45 y los 60 años de edad. Y si se tarda más de 10 segundos para volver a su posición original. Eso significa que ustedes tienen la piel mayor de 60 años de edad. También realicé esta prueba, y solo se tardó 1 o 2 segundos, hasta que un pedacito de mi piel vuelva a su posición original. Y eso significa que afortunadamente tengo la piel menor de 30 años. Aunque ya tengo muchas arrugas en la frente. Si luego de realizar esta prueba, se da cuenta de que la edad de su piel es diferente a su edad biológica. Pero no se desesperen. Desde ahora voy a compartir con ustedes, los 4 mejores alimentos para rejuvenecer nuestra piel. Número 1. Frutas que tienen pulpas rocas, tales como tomate y sandía. Estas dos frutas son muy ricas en un poderoso antioxidante llamado licopeno. El cual protege la piel del daño producido por los rayos ultravioletas. El licopeno inhibe el radical libre que oxida la membrana celular y los tejidos corporales. Y daña las células de nuestro cuerpo. Así que retrasa el envejecimiento de la piel. Una cosa importante es que el antioxidante en el tomate se absorbe mucho mejor en nuestro organismo. Una vez que este ha sido cocido en grasas saludables, como el aceite de oliva. Número 2. Té verde. El té verde no es solamente bueno para rejuvenecer la piel. Sino también es muy bueno para prevenir el cáncer de pulmón e hígado. Ya que contiene una sustancia llamada catequina. La cual inhibe la actividad de enzimas esenciales para la proliferación de células cancerosas. Se dice que tomar dos tazas de té verde al día ayuda a aliviar los problemas de enroquecimiento. Y el daño en la piel producido por el sol. Número 3. Aco. El aco es muy rico en una sustancia llamada alicina. La cual ayuda a inhibir el envejecimiento de las células y aumenta la producción de la hormona. Así que ayuda a rejuvenecer nuestra piel. Número 4. Arándano azul. Esta fruta contiene un poderoso antioxidante llamado antocianina. 30 veces más que las uvas. Así que tiene el efecto excelente de mantener la salud del cerebro y prevenir el envejecimiento. Además es muy rico en vitaminas C y E y el calcio. Aparte de estos cuatro alimentos, también es recomendable ingerir la carne de res, la pechuga de pollo y el tofu. Que son ricos en proteína. Además es recomendable ingerir mucho los pescados. Especialmente los pescados tales como salmón, estornino y arenque del pacífico. Son muy ricos en ácidos grasos omega 3. Los cuales promueven la regeneración de piel. Bueno, hoy hasta aquí. Si les ayudó este video, por favor pulsen el botón de me gusta. Compartan este video en redes sociales. Y suscríbanse a nuestro canal también. Muchas gracias por ver este video. Hasta luego. Chao. 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 Chao.